Satprem Bien amados hijos del único, soy Satprem, y vengo con gran alegría a expresarme hoy a través de este canal. Me gustaría no relatar mi experiencia en este mundo cuando estuve encarnado, sino invitarles a esta noción de abandono en lo ilimitado. Hermanos y hermanas, sepan que el ilimitado se revela cuando todas sus creencias en cualquier noción de límite son borradas. Las creencias son borradas y disueltas bajo la acción de la luz unificada, bajo la acción de la verdad última de lo que eres. Esto puede llegar en el momento de ese cara a cara que ocurre en el corazón del silencio, en el corazón de ustedes mismos, en esos tiempos. Permítanme, en unos momentos, estar en comunión con ustedes, de corazón a corazón, para encontrarnos de nuevo en este silencio que ya está dentro de ustedes. Silencio Comunión El abandono en este ilimitado no es anular, negar todo lo que crees ser, sino simplemente aceptar este último ilimitado que siempre has sido. Eso también es humildad, hermanos y hermanas míos. Es reconocer, siendo pequeño, toda su luz y su verdad. Es para dar la bienvenida, más allá de toda bienvenida, al Cristo unificado que eres, porque la verdad de Cristo siempre ha estado impresa en tu corazón, siempre ha sido tu primera naturaleza. Para ejemplificar, es como si te hubieras embarcado en un globo y poco a poco hubieras liberado todos los pesos, todos los pesos ilusorios que son inútiles, que no son lo que eres, en verdad. La ligereza es lo que eres, la gracia y la fluidez son tu naturaleza. El fuego del amor está en tu corazón, desde siempre, es tu naturaleza y hoy se extiende y despliega, más y más, no sólo a través de ese cuerpo, a través de tu templo interior, diría yo, sino igualmente en la superficie de todo el planeta. Así que, queridos hermanos y hermanas, únanse al centro. No hay miedo de tener o mantener en la cara lo que eres porque en el amor, el miedo no puede subsistir. Más allá de cualquier salto, más allá de cualquier salto, es un abandono total que consiste simplemente en mirar lo que eres, lo que siempre has sido, reconocerlo y aceptarlo. Es en ese momento que el milagro viene, si puedo usar ese término que está ciertamente lejos de la verdad. Así que, en el corazón del sol que sois, hijos amados, hermanos y hermanas que soy, en verdad sea, de nuevo, en ese silencio que baila, sea esa bola inamovible. Juntos, seamos, de nuevo, uno. Reconocer esto, reconocer esta verdad, porque no hay nada más, nada más. Todos los juegos y resistencias que habéis conocido hasta hoy explotarán ante todo el amor que se intensifica hoy en el corazón de vuestro planeta y en el corazón de vuestro cuerpo humano terrestre. Es una explosión de alegría, es un fuego de artificios de felicidad que, poco a poco, tendrá lugar y al que innumerables, innumerables de nosotros aplaudimos en el silencio. Entonces, hermanos y hermanas, los invito a la danza, los invito a aplaudir este fuego de los artefactos, a aplaudir en el silencio. Y así es como puedes penetrar más en tu propia naturaleza, ese silencio, esa explosión de amor inmóvil que es abundancia, contenido, felicidad, más allá de todo lo que puedas imaginar. Los ancianos, todos tus hermanos Melquisedec que están presentes a mi lado te dan todo el amor y las bendiciones. Os acompañan, todos os acompañamos en estos tiempos cara a cara, este cara a cara en el que os encontráis solos. Esto es lo que se llamó el último pasaje. Ahí lo tienes. Estás en el umbral de la verdad hasta que finalmente te das cuenta de que no hay umbral, ni puerta, que sólo hay verdad. La verdad es nuda, la verdad es provista de toda creencia, todo conocimiento, toda sabiduría antigua, todo lo que han podido conocer y aprender en su mundo. Unidos en el corazón de los corazones, en la verdad que somos, los saludamos a ustedes, Melquisedec y a tantos otros, que estamos en ustedes, que somos lo que ustedes son. Soy Satprem, y vengo a ofrecerte todo mi amor. La ilusión, hoy, llega a su fin, esto es irreversible, porque el amor ocupa todo tu lugar. Es hora, es hora, hermano mío, es hora, hermana mía, de abrir la mirada de tu corazón, de abrir tus brazos, de abrirte de par en par para acoger lo que eres, que es mucho más grande y mucho más infinito que todos los universos, que todas las galaxias, allí, donde no hay más referencia, donde no hay nada más que lo que conoces. Atrévete a dar ese paso, más allá de cualquier paso, atrévete a sumergirte en ese ilimitado. El abandono final no es un viaje de un punto a otro, a un ideal espiritual, sino, efectivamente, la parada de todo lo conocido. Es como si te pidiéramos, cuando haces una grabación, que pulses el botón de pausa, para detener el juego, para detener esta jugada, cualquiera que sea el nombre que le hayas dado. Solo cuando dejas todo lo que crees es que el silencio y la verdad final pueden manifestarse y salir a la superficie, diría yo. Porque esa verdad, ese último ilimitado, o incluso llamado absoluto, siempre ha estado ahí, presente. He hablado de ello en mi vida y hoy os invito a soltar la mano de todos los que estamos involucrados, de todos vuestros hermanos, aunque estemos ahí, en vosotros y a vuestro alrededor, en este plan y en otros planes, para acompañarlos. Hoy te pedimos que te reúnas de nuevo, solo, sin nadie, diríamos, para encontrar toda tu plenitud y tu verdad. ¿Qué más hay que preguntar, hermanos y hermanas, que se les propone hoy? Es un regalo inestimable que se propone, que se ofrece a cada uno, a cada uno, que se ofrece por su verdadera naturaleza. ¿Cómo cerrarle la puerta, hermanos y hermanas? ¿Cómo pretender no ver nada, queridos amigos? Y algunos, sabemos, no querrán ver nada, hasta el extremo, es esta última revelación de la verdad. Cada hermano, cada hermana tiene total libertad frente a esto, de sus elecciones. Pero hoy, mis queridos amigos, vengo de nuevo a invitarlos a esto. Un paquete ha sido colocado junto a su puerta. ¿A qué esperas para abrirlo? ¿A qué esperas para descubrirlo? Y aunque eso, para ti, represente lo desconocido, sabe que solo el amor está ahí. Soy Satprem, y te amo. Todos los Melquisedec se unen a mí para saludarte. Pronto volveré a expresarme a través de este canal, para continuar con nuestro trabajo y transmitirles lo que tengo para compartir con ustedes, cómo vibrar. Te quiero y te saludo. Hasta siempre y muy pronto, en este corazón unificado. Transmitido por Severin y Autier, colectivo de los niños de la ley de uno. Mensaje eterno.